Entonces, esa combinación así de bajo neuroticismo, alta extraversión y alto psicoticismo nos da lo que en conjunto se denomina un psicópata primario, porque hay otros tipos de psicópatas, ¿vale? Un perfil de psicópata primario. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona motivada por el poder que además busca el refuerzo, que no tiene ninguna sensibilidad al castigo, que tiene muy poca sensibilidad al castigo. Por eso tienden a tener conductas antisociales, porque no tienen miedo a las consecuencias. Conocen las consecuencias, pero no las temen. En realidad es una deficiencia. El no tener miedo es un problemón. Tan problemón es tener miedo a todo como no tener miedo a nada. Yo no sabría decir a qué puede tener miedo el informado. En el fondo es un déficit, porque el miedo es una emoción básica que nos ha servido para sobrevivir como especie, para defendernos de peligros y también nos sirve para defendernos como individuos, para evitar peligros, para evitar riesgos. Quien no es capaz de experimentar prácticamente miedo, no teme a nada y por lo tanto se atreve a cualquier cosa. No sé si me he explicado. Entonces, las características de esa combinación serían que es muy sociable, activo, con encanto superficial, como he dicho, puede ser hasta seductor, tendrá relaciones en función de que le interesen, si no, perderá el interés, con alta autoestima, frío al plantear sus objetivos, no respetar las normas, desafiante, con dificultades para la empatía emocional, es decir, para sentir como podamos sentir los demás, aunque él se da cuenta de cómo sentimos los demás, sí que tiene empatía cognitiva, bajo miedo, tendente a la mentira, a la manipulación, astuto, sin remordimiento, sin vergüenza, racionaliza sus acciones, o sea, las ve como perfectamente racionales, como lo normal, es lo que tenía que hacer, no había otra. Y, desde luego, ante el arresto, lo normal es que actúe en función de las oportunidades que vea y, desde luego, es el perfil más peligroso.